Cierra la infamia del patriota inglés, mira como la cierra Es difícil Es difícil En estos días que nos toca vivir Días del menemato Ser patriota Y no morir en el intento Y te cierra con un tema de Fitopax Impresionante, impresionante O sea, ser patriota es defender a Menem y defender a Inglaterra Un tipo con conceptos muy claros Todavía Si quieren seguimos discutiendo A ver quienes son los traidores O sea, podemos discutirlo largamente Yo no tengo ningún problema, yo no soy el que se cagó Quien se cagó No fui yo